Muchacha voy a contarle de un caso particular Muchacha voy a contarle de un caso particular Cosemos todos contentos en este rimo tropical Cosemos todos contentos en este rimo tropical A la orilla de un leguito yo me puse a contemplar A un lindo patito blanco y así como singular Nada va desesperado como queriendo llorar Nada va desesperado como queriendo llorar Porque entre patitas negras se quería matrimoniar Porque entre patitas negras se quería matrimoniar Y esto va con todas las morenas Tengo una morena que me gusta pasearla Que cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Que cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla y acariciarla en la cancha municipal Y pasearla, deleitarla y acariciarla en el parque nacional Y a bailar Pero por favor música Muevelo, muévelo, muévelo Guerrero es muy bonito porque se ve lo bueno Muevelo, muévelo, 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 muévelo Hay mujeres bonitas y a todas las consuelo Y pasearla, deleitarla y acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla y acariciarla en la cancha municipal Y un saludo al amigo Esteban Bernal Y el Choncho, allá del Mar Azul ¡Hasta! 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 Es bueno para bailar Compadre, me menté, es bueno pa' gozar Recritón, decente, es bueno pa' bailar Compadre, me menté, es bueno pa' gozar Y el perico de Rosa María ya lo tiene que soltar Un perico enamorado no se puede dominar No se puede dominar cuando se quiere casar Cuando se quiere casar no se puede dominar Rosa María, tu periquito Rosa María, tu periquito Está bonito, suéltalo ya, porque yo quiero verlo gozar Rosa María, tu periquito, está bonito y se va a casar Los amigos de Acapulco El amigo Cuco El parte de Armando Ahora que me encuentro lejos de mi puerto tropical Yo siento una gran nostalgia me da ganas de llorar Ahora que me encuentro lejos de mi puerto tropical Yo siento una gran nostalgia me da ganas de llorar Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar Yo siento en el pecho, deseo de regresar Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar Yo siento en el pecho, deseo de regresar Cuando salí de Acapulco, mis labios iban temblando Mirando a lejan tus labios que lejos iba quedando Estoy lejos de Acapulco, no se cuando volveré Aunque lejos yo me encuentro y siempre lo recordaré Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú Colachi, palmeras, orgullo del sol Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú Colachi, palmeras, orgullo del sol Y saludamos a Cira la Morena Allá en Barra Vieja Con Juanita la Cubana